... Desde hace mucho tiempo que necesitamos contar con esta infraestructura para poder funcionar acá, esto a su vez va a permitir estrechar el lazo con la comunidad de Villaguay, ampliar nuestras actividades académicas de detención en esta región, es un proyecto más amplio de la universidad que contempla todo el desarrollo territorial de la provincia, que a partir de hoy también a través del Consejo Superior se va a comenzar a delinear un plan de desarrollo territorial muy importante, fortaleciendo el programa de detención que empezamos el año pasado y creando nuevas oportunidades académicas en distintas localidades. El punto de encuentro será siempre la ciudad de Villaguay, como lo es tradicionalmente, y contar con esta herramienta va a facilitar el funcionamiento también en ese sentido. Pero más que nada el edificio también va a estar a disposición de toda la comunidad de Villaguay, o sea, no es un edificio cerrado solo a la actividad de la universidad. Por lo tanto, recién lo hablábamos con la señora intendenta, que el apoyo del municipio hacia la universidad es muy importante, que continúe en ese sentido. Estaban los concejales aquí también presentes, hicimos esa solicitud y ellos comparten esa idea de trabajo conjunto entre los gobiernos locales y la universidad para crecer. Gracias.